Dale, 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 dale. ¿Qué cojones que hoy vamos a hablar? Bueno, qué cojones. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el mejor mazo para arenas de entrenamiento hasta la arena 5, que es la actual que estoy ahorita. Es un mazo que yo lo hice, no sé dónde salió, y desde que comencé a ganar, si deciden nada, apenas llevo 5 días jugando y soy arena 5. O sea, yo comencé a jugar desde el sábado y creo que estamos miércoles, creo. Este video creo que estará el jueves, lo subiré. Pero hoy día estamos miércoles. Miércoles estoy grabando el video. No tengo fecha por ahí para enseñarles, pero estamos grabando, hoy día es el miércoles. Y este es el mazo que yo utilizo para subir, son globos, unos duendes, una bruja, una flecha, otro duende, unas moscas, una malquiri y una escopetera. Yo me compré esta carta que es de aquí, no sé, no me gusta. O sea, es muy débil esa carta que está aquí. Lo utilicé y perdí, ahora lo atacaba uno por uno, lento. La única cosa que hace mucho daño, ¿eh? Mira, aquí creo que hay para comprar. Este no sé qué daño. Ahorita sé que podía ganar. No sé cómo conseguir las demos. Creo que me vienen en estos cofres, pero... Bueno, bueno, venimos para lo que venimos. Ahorita les voy a explicar cómo se juega... Con el mazo que tengo aquí. Vamos, a ver, comencemos. Vamos a comenzar a atacar a nosotros para... Que se nos haga más fácil. Bueno, tiramos lo primero. Esa, Valkyrie creo que se llama. El teniente mantiene entre bien una bruja. Mierda, aquí me jodí, aquí me jodí, aquí me jodí, aquí me jodí, aquí me jodí. Ese daño, a mí no me sube. Vamos, vamos. Mierda, llega, choc. Bueno, bueno, todavía hay esperanza. Todavía falta el doble del éxito. Cojones. Vamos, duendecillas. Y te tomo. Vamos, Valkyrie, 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 tú, güey. Valkyrie, Valkyrie, dale, 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 dale. Mierda. Vamos, vamos a matar a este. Parecíamos atracando con el globo. Vale 5 éxitos, es lo malo. Vale cariño. Las más caras valen más baratas, no sé por qué. Bien, 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 dale, dale a matar. Y es más, sacamos una toga. Pero le faltan un minuto con 17 segundos. Vamos, Valkyrie. Hacemos la misma técnica en antes. Tiramos los duendes. O sea, creo que este juego se requiere de técnica. Bien, bien, por dos, el éxito es por dos. A mi le sacamos nuestra primera corona, tiramos esta bruja. A la escopetera. Y nos preparamos para lanzar algo. Para lanzarlo. Hacemos un tiro a un príncipe. Ese príncipe la caga. Vamos, 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 tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos. Vamos, escopetera. Dale, dale. ¿Cuánto lleva? Le vamos a ganar a la carrera. Se acabó, se acabó, se acabó el tiempo. Creo que ahí viene un tiempo extra, que acabamos de revanchar o algo así. Bueno, bueno, no. Pero eso no estamos aquí. Flecha. Estamos aquí para ganar, ¿sí? Yo soy un crack. ¿Qué cojones? Ese viejo, ese caballero metiendo un arco. No sé, no sé, pero a mí no me gusta. No me juzgo, pero a otras personas me utilizan bien. Bien. Le ganamos. Y esto es la primera vez que les doy a mi canal, porque nunca lo había hecho. Que, bueno, en el mes 7 o 5, bueno, tengo que comprar esas. Otro día vamos comprando unos cofres mágicos, los vamos abriendo. Y bueno, si el video les gustó o no les gustó, dale un like, amigos. Solo lo único que les pienso. Hay dos botones abajo. Un dislike y un like. Pueden darle cualquieros dos, pero fue bien. Y bueno, espero que el video les gustó. O sea, esta es la baraja que yo utilizo. Algún día nos podemos encontrar. Aunque, ya, ¿qué más da? Me pueden invitar a un clan para, o sea, creamos un clan, creo que todo. Como en un lugar así, todo es bueno. Yo estoy en este clan ahorita porque es el primer que encontré. Así que, amigos, nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Chao.